Y Pamplona se prepara para las fiestas de la independencia. Diferentes artistas de talla nacional se presentarán en eventos organizados para la ciudadanía. Las actividades festivas tendrán como fecha los días 23, 24, 25 y 26 de junio, donde se resalta el concierto de Jesse Uribe, gratuito para los pamploneses. ¿Qué significa la fiesta de la ciudad de Pamplona? La feria. Pues es el momento del lanzamiento de lo que será Pamplona a futuro. Yo siempre he dicho que la visión de Pamplona y la proyección de Pamplona tiene que estar enfocada hacia una economía representada en el turismo. Para los empresarios es una oportunidad de mostrar nuevamente a Pamplona como una ciudad turística. Es fundamental porque vendrán muchas personas de muchas ciudades que quieren y que les encanta venir a Pamplona. Este es un motivo más para que la gente venga en los días 23, 24 y 25 a la ciudad de Pamplona a las ferias y fiestas que se van a realizar en este mes de junio. Actividades deportivas y culturales también hacen parte de la programación en las fiestas de independencia.